¡Puede ser fuerte! ¡Puede ser fuerte! ¡Puede ser lo final! ¡Los tajados! ¡Por el primero de los ejercicios! ¡Llama un tiro! ¡En la barra! ¡Ahí va! ¡Ven ustedes! ¡Puede ser ahí acomodándose y girándose! ¡Cuántos bonitos! ¡Dices que me quieres mucho! ¡Pero estoy segura de que me iban a acomodarse! ¡Una cosa por palata! ¡Puede ser un proceso de dos! 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 ¡Puede ser un proceso! ¡Llevar al centro! ¡Llegar, cruzar al centro! ¡Vean en verwandos de los ejercicios! ¡Puede ser un proceso! Llegan de ahí, están dando giro de 360 grados Cambio de ejercicio A ver ustedes este ejercicio Que son las cruces, ahí van, cruzando Bonito y abriéndose Ahí van a hacer Un ejercicio obligado A coladera Y cruzando a toda velocidad Tirando, tirando sus cuadros Y viene ahora lo que llaman Un concepto de Gordiega Le abre la flor bonita Dice que me tiene mucho, pero no te creo Que soy convencida Que todo lo que me diga Que fuera mentira, nunca mentira En este enfase Que llaman, ven ustedes Y van tras cuatro, al mismo tiempo Busando Sí señor Cambio de ejercicio Para hacer, ven ustedes Van a irse de ellas Cuentran Lanzando sus cuadros por el centro Y van cuatro, al mismo tiempo Ahora con el centro de cruces Y van rodándose y pasando Dice que me tiene mucho, pero no te creo Y van Que todo lo que me diga Señor A la que la hemos El rey de los ejercicios El abanico El recogedor de aplausos ¡Muy aplausos! Vean ustedes Por todo el especial Y van A la misma distancia Parejas Si no les gusta Todos aplaudan Señores Escarabuzo la Providencia La gira, the Mexican girls on a horn, Mexican charra, if you like it, give me a big hand. La gira, the Mexican, claro, ese aplauso bonito, ahí van, ven ustedes, ahí llegan, gira, 360 grados, otro, nuevamente gira, guacuake, ahí van ahora, ahí nos ato, y rematando bonito. La gira, la provincia, ahorita que se pongan ahí en el centro, vamos a dar el nombre de cada una de ellas, para que todo el mundo las conozca. Soy tostado, aquí se cabe decir, que bonito es lo bonito, las conozca, así es, señores, 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 vean ustedes las mujeres, cómo dominan al caballo, imagínense cómo dominan al novio. Ellas son, levantan su monita, la capitana, Maricé García González, Laura Casillas García, Fernanda Quiñones Ávila, Padrita Palacio Ruiz, Xochitl, Lópezl, Parrón, Alondra, Lías Parrón, Panta de Texas Ayala. Ellas son, las ocho integrantes de la escarabuza, la provincia de Tapatía de Charros. Y ahí, también, con la voluntad.